Lo que en el barrio San Jorge se esperaba de Villavicencio, el emprendimiento se hace presente. Llegó la mayorista salsamentaria frente a Panzerotti, aquí exactamente en la esquina de la calle 20 con carrera 39 sur en Villavicencio. Llegó nada más ni nada menos, como lo dice el mayorista salsamentaria que ofrecemos en este producto de emprendimiento. Muchas gracias a todas las personas que nos han visitado en la noche de hoy. Estamos de inauguración y como estamos de inauguración, estamos de promoción con precios bajos. ¿Qué ofrecemos? Doña Marta Carvajal. Carnes frías, como la chuleta de cerdo, el lomo de cerdo. El chorizo, rica, las costillitas. Nelly, ¿qué más ofrecen? Queso de crema, queso costeino, cuajada, el maíz dulce. Esta es una información. Llegó al barrio San Jorge de Villavicencio la mayorista. La mayorista, como doña Marta, es ella la salsamentaria. Tiene de todo, absolutamente de todo. Hay de todo. Visítenos, tenemos el gusto de atenderlos. Es una empresa familiar. Aquí hay de todo, absolutamente de todo. Colaboración Facebook Live 3PM. Misión Manolo Jaramillo 315-572-3632. Les seguirá informando. Como estamos de inauguración, estamos de promoción salsamentaria. La mayorista. Ahí estamos frente a Panceroti. Tenemos el gusto de atenderlos. Gracias. Gracias.